30, a izquierda levanta, con salto grande, 80, a izquierda levanta, hacia derecha levanta con rasante, 180, derecha 5 corta, con salto grande, 100, izquierda 6, se abre muy larga, 100, ojo, derecha 6, con salto grande, se abre larga, hacia derecha 5 corta, con salto, hacia izquierda 3 corta.